Entre los muchos temas que se discutirán en los próximos dos meses en torno al Presupuesto General de Medellín para 2018 están los 20 proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo de Medellín. Este lunes en Defrente realizamos con la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Ponentes sus alcances y prioridades. Lunes 23 de octubre a las 8 de la noche por Telemedellín. 20 años con voz. ¡Gracias!